y nos deportaron sin ninguna compasión. Nosotros, los que vivimos en los batallas de esta empresa, vivimos sometidos a un régimen esclavista, no por los fuertes latigazos, sino por algo que duele más que esos fuertes latigazos, que es la innecesaria pobreza, llena de hambre y miseria, porque todos sabemos que nadie envejece por el trabajo, porque las personas que no trabajan también envejecen. Pero cuando trabajamos duro y llegamos a la casa y no encontramos que comer, nos desnutrimos totalmente. Gracias a la presencia de todos ustedes en esta tarde, nos sentimos apoyados y sabemos ahora de que Dios no nos deja solos, aunque muchas sean nuestras penas y miserias, este día maravilloso será inolvidable para nosotros. Y si bien es verdad que quizás muchos de los que nos visiten esta tarde nunca se han escuchado.